... Y por eso nos faltan servicios y sobre todo nos falta gente joven, gente joven para que el pueblo viva y siga el pie. Gracias por estar aquí. Vamos a leer el manifiesto de paro por la España vaciada. Hoy, aquí, en la Plaza Mayor de Martín del Río, volvemos a juntarnos de nuevo, no para unir nuestra voz airada y firme, sino en nuestro silencio, junto al silencio de miles de ciudadanos en 23 provincias españolas que debe resonar como un eco sereno y claro en el aire limpio de España. Queremos un verdadero pacto de Estado contra la despoblación, contra la desferteración territorial de España y contra la creciente desigualdad de oportunidades entre los ciudadanos españoles. El momento de las buenas intenciones, de las promesas vanas, de las acciones que solo viven en el papel, ha quedado definitivamente atrás. Ahora les corresponde al Gobierno de España y a los gobiernos autonómicos diseñar y desarrollar una verdadera estrategia a favor de la España vaciada, con actuaciones bien definidas, con presupuestos suficientes y plazos bien marcados y a salvo de los vaivenes políticos de carácter partidista. Paramos para no parar, nos callamos para que se nos oiga mejor. No queremos perder más escuelas, servicios de salud, como pediatras, médicos, ambulancias, servicios sociales, bancos... Porque ser pocos no resta derechos. Necesitamos mejores comunicaciones de transporte y de Internet. Porque ser pocos no resta derechos. Nuestras son las palabras del poeta Antonio Machado. Nosotros somos la voz de la España, de la rabia y de la idea. Somos la rabia serena de una España vaciada, que se desangra ante el olvido y la indiferencia de quienes debieron ser sus principales valedores. Pero somos también la idea de una España viva, esencial, de alma inconformista y brava, que harta de promesas incumplidas, pide la palabra y quiere ser escuchada. Somos la encina que abriga el desolado páramo, el roble que no rebla, el chope que verdea a los amables riberas, el pinar interminable que no maldice el silencio. Somos como el viejo olmo hendido por el rayo de Machado, que ve renacer la esperanza de una rama verdecida. Porque ser pocos no resta derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!